Gracias, en Jalisco intentaron asesinar al comisionado de seguridad del Estado. René Ascuén nos dice, ¿cómo logró salvarse? El cártel Jalisco Nueva Generación volvió a poner en terror al Estado, en venganza por la muerte de Heriberto Acevedo Cárdenas, el gringo, uno de sus líderes quien fue batido por la policía, emboscó al comisionado de seguridad pública de Jalisco. Ya lo esperaban cerca del poblado de Río Blanco Zapopan, y cuando Alejandro Solorio viajaba en su camioneta, los delincuentes le cerraron el paso y abrieron fuego sin previo aviso. Las autoridades repelieron la agresión salvando sus vidas. Durante el fallido atentado, el grupo de sangrientos sicarios dispararon más de 100 balas, pero no lograron usar un lanzacohetes que las autoridades encontraron en el lugar del atentado. Las autoridades de Jalisco corren más peligro que nunca, y con este atentado confirman que quieren sus cabezas. Desde Guadalajara para cierre de edición, René Ascue.